Hola a todos y bienvenidos al torneo Amiibo Super Smash Bros. Melee. Comenzamos la segunda semifinal y hoy se decidirá quién será la segunda y última finalista de este torneo. En esta batalla se enfrentarán la princesa del reino Jampiñón, Pit, contra la princesa del reino de Hyrule, Zelda. Comenzamos. 3, 2, 1, ya. El escenario elegido es el Estadio Pokémon 2, de momento Zelda va ganando. 4, 2, 1, ya. Aparece la bola Smash y Pit la atrapa. 4, 2, 1, ya. Ahora Pit realiza el Smash final. Aunque Pit sea curado, Zelda vuelve a hacerse con el control del combate y lanza a Pit. Las dos princesas están teniendo dificultades para volver al escenario, ya que han aparecido unas plataformas que dificultan subir al escenario. El escenario vuelve a la normalidad y la batalla continúa. Finalmente Zelda lanza de nuevo a Pit y se convierte en la segunda finalista. Bueno pues ya tenemos a los dos finalistas de este torneo, Dr. Mario y Zelda. No te pierdas en el próximo video el duelo final. ¿Quién será el ganador? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.